Música 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 En el final, tú vas a ver en mi camino. En el camino de paz, con los brazos abiertos, en el mundo. Por lo que quiero hacer, tú vas a ver en mi camino. En el camino de paz, con los brazos abiertos, me lo sé, pero ya. Y yo te siento, no sé, no sé, ni siquiera se hace amor. Aunque todo lo quiera, aunque nadie lo quiera, me vendrás y ahora. Vamos a continuar